Mi nombre es Carlos Jurado, trabajo para el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Vengo realizando las funciones durante 14 años ya en el centro, que son las de notificador y citador del centro. Este cargo es muy importante dentro del Centro de Arbitraje y Mediación, ya que yo tengo que entregar todo lo que es boletas, citaciones y notificaciones a las diferentes partes que acuden al centro a arreglar sus controversias. Dentro de este tema tenemos notificaciones tanto nacionales y también se han realizado notificaciones en el exterior. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy grata, muy grande, ya que he crecido mucho, he conocido a mucha gente gracias al trabajo que yo realizo y a las funciones que realizo para la Cámara de Comercio dentro del Centro de Arbitraje y Mediación. Soy Pablo Andrés Romero Torres, trabajo en el Centro de Arbitraje y Mediación de aquí de la Cámara de Comercio de Quito y desempeño como asistente arbitral. Llevo procesos en etapa prearbitral, de igual forma llevo procesos de inmediación, ayudo con las transcripciones y subo los procesos virtualmente a la página web. Bueno, la Cámara de Comercio de Quito es una institución súper grande y me siento súper orgulloso de pertenecer aquí. El ambiente de trabajo es bastante chévere, es amigable, sobre todo existe un compañerismo y ayuda a mi desarrollo de la carrera profesional.